¿Qué componentes y propiedades tiene un líquido? Los aparentemente sencillos instrumentos de la empresa berlinesa Schmitt & Hensch miden exactamente esto. Por eso, entre sus clientes hay empresas farmacéuticas de bebidas y productores de azúcar de todo el mundo y la empresa sigue investigando para mantener su liderazgo en el mercado. Yo me ocupo de los instrumentos de medición ópticos para mejorar las mediciones de, por ejemplo, líquidos más espesos. La empresa llega a facturar cerca de 10 millones de euros con sus costosos dispositivos. Un 10% lo reinvierte en investigación y desarrollo. Muchas ideas surgen a través de las aplicaciones o gracias a nuestros clientes. Pero nosotros también tenemos muchas ideas e intentamos combinar estas con las aplicaciones correspondientes para ver si pueden trasladarse a productos y aplicaciones razonables. La protección de nuevos desarrollos e inventos de empresas y particulares corre a cargo de la oficina de patentes. El año pasado se registraron en Alemania más de 63.000 nuevas patentes. Sería fastidioso que otra persona pueda copiar un producto que uno mismo ha desarrollado. Una patente le concede el derecho a utilizar en exclusiva un invento patentado durante un máximo de 20 años. A los 18 meses de haber registrado la patente se hace pública a nivel mundial incluyendo los detalles técnicos. Por ello, Schmitt y Hensch se han vuelto más cautelosos con las solicitudes de patentes. No quieren que un posible competidor tenga acceso al actual nivel de sus investigaciones. No puede copiar la misma técnica, ya que está registrada en la patente y protegida por la misma oficina de patentes, pero puede intentar aplicar una técnica muy similar o derivada. Le permite avanzar mucho más rápido, pues tiene acceso a la información. La empresa registró la última patente hace 10 años, pero la empresa berlinesa guarda varias nuevas invenciones en el cajón. Esperamos con el registro el máximo tiempo posible, pues hay que tener en cuenta la validez de la patente y la terminación del producto. Es decir, lo registramos poco antes de sacarlo al mercado. Proteger una patente a nivel mundial cuesta unos 30.000 euros, pero eso solo garantiza una ventaja inmediata y no a largo plazo.